Bienvenidos a una nueva exploración a fondo aquí en Reboot Semanal. Hoy, una historia realmente particular. La de un buque de guerra hecho para destruir que renació. Así es, después de 30 años perdido en el Atlántico, se ha convertido en un oasis de vida submarina. Hablamos del ROU Uruguay. Exacto, un hallazgo a más de mil metros de profundidad, mil ciento sesenta para ser precisos. Correcto, logrado por la expedición científica Uruguay Sub-200. Su misión principal era otra en realidad. ¿Ah sí? ¿Cuál era? Bueno, iban a bordo del buque de investigación R.B. Falkor del Schmidt Ocean Institute para hacer el primer mapeo sistemático de las profundidades uruguayas. Buscaban documentar biodiversidad, ecosistemas vulnerables… Entiendo. Pero encontrar este precio, el ROU Uruguay, era un objetivo secundario. Y, bueno, resultó ser extraordinario. Extraordinario se queda corto, me parece. Este barco tiene una doble vida, ¿no? Primero fue el USS Barron, en Estados Unidos. Sí, el D-166. Construido allá por 1942, 1943. Un Destroyer's Court. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Ganó tres estrellas de batalla, fíjate. Estuvo en Saipan, Guam… Ah, mira, un veterano de guerra. ¿Y de ahí cómo termina en Uruguay? Bueno, después de la guerra, Estados Unidos transfirió muchos de estos buques. Y en 1952, el USS Barron llegó a Uruguay. Y ahí lo rebautizaron. ROU Uruguay DE-1. Exacto. Y sirvió casi 40 años en la Armada Nacional. Participó en maniobras, de todo. Hasta que en 1990 le dieron de baja. Pero su final no fue tranquilo, ¿verdad? Leí que lo hundieron en una práctica de tiro. Y que costó hundirlo. Así es. En 1995, decidieron hundirlo con honores. Pero el barco se resistió. Horas de cañonazos. Incluso necesitaron cohetes de aviación. Era, bueno, una prueba de lo bien construido que estaba. Impresionante. ¿Y su ubicación exacta se perdió? Se perdió hasta ahora. Y aquí entra la Expedición Uruguay Sub-200. ¿La que lo encontró? Precisamente. Una colaboración internacional liderada por científicos uruguayos, muy importante para la meta de Uruguay de proteger el 30% de su territorio marino. Y usaron tecnología punta, ¿no? ¿El FALCOR? Sí, el RV FALCOR-2. Con su sonar multi-AS que mapea el fondo en alta resolución. Y, claro, el ROV Sub-Bastien. El robot submarino. Ese que baja miles de metros. Ese mismo. Capaz de bajar a 4,500 metros, filmar en 4K, tomar muestras. El sonar detectó una anomalía. Una forma que parecía un barco. ¿Y mandaron al Sub-Bastien a ver? ¿Qué momento? Imagínate. Bajó y las cámaras confirmaron. Ahí estaba el Raúl Uruguay. Sorprendentemente intacto. Sobre el lecho marino. Verlo aparecer en las pantallas fue increíble para todos. ¡Bajó! Y llenó de corales. Miren qué belleza. ¡Ah! ¡We have the BAU! El extrema de frutores ahora es un creador de vida. Es en sí un ecosistema. ¡Qué linda naturaleza! ¡Felicidades, Rodrigo! ¡Oh! ¡Felicidades a todos! En verdad, un momento increíble estar aquí. Estar con todos los compañeros y colegas. Es un momento muy importante para la ciencia en Uruguay. ¡Qué descubrimiento! Ver la historia emerger así de la oscuridad. Oye, y hablando de descubrimientos que emocionan, si esta historia les está pareciendo tan fascinante como a nosotros, es un gran momento para apoyar al canal Reboot Semanal. ¡Sí! Denle like, dejen un comentario contando qué les sorprende más de esta historia. Y suscríbanse. Activen la campanita para no perderse en las próximas exploraciones. Bueno, y lo que encontraron en el barco, una vez localizado, fue igual de impactante. ¿A qué te refieres? A que en ese fondo marino, que es mayormente fangoso o plano, este casco de acero de casi 100 metros se transformó. Es una recife artificial. Claro. Ofrece una superficie dura, que escasea y abarro. ¡Exacto! Y es vital para que la vida se asiente. Pasó de ser un arma a ser, digamos, un cimiento para un nuevo ecosistema. ¿Y qué tipo de vida encontraron? Merluzas, estrellas de mar, usando la estructura como refugio. O sea, lleno de vida. Y hasta una esponja pedunculada, que parece ser una especie única, anclada directamente al casco del buque. Una biodiversidad notable. Es increíble cómo la naturaleza reclama lo suyo. Pero importante aclarar, la misión no era rescatar objetos del barco, ¿verdad? Para nada. Fue una misión puramente científica. Documentar el estado del pecio, sí. Pero sobre todo, estudiar la comunidad biológica que lo colonizó en estas tres décadas. No se recuperó nada. El foco es la ciencia, la conservación. Entendido. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues, yo diría que es una conexión fascinante entre la historia naval del siglo XX y la ciencia marina de vanguardia. Y sobre todo, es un símbolo de la resiliencia del océano, de su capacidad de regenerarse. Totalmente. Y los datos que recogieron son oro puro para Uruguay. Absolutamente. Ayudarán a identificar áreas vulnerables, a gestionar y proteger mejor esas profundidades marinas. Es un legado inesperado de ese viejo destructor. Nos deja pensando. ¿Cuántos otros pedazos de nuestra historia estarán allá abajo, transformados por la naturaleza en estas cápsulas de vida únicas? Exacto. Cada uno con su propio ecosistema silencioso, esperando ser descubierto. Una razón más para seguir explorando lo desconocido de nuestro planeta. Sin duda. Y si quieren seguir explorando con nosotros aquí en Reboot Semanal, ya saben, apoyen al canal. Denle like, comenten qué les pareció lo más sorprendente del robo Uruguay. Suscríbanse y activen las notificaciones. Aquí hay más videos para seguir mirando. ¡Suscríbete al canal!